mañana vamos a bajarlo, eso en el terreno, en el campo táctico y operacional. Muy bien, espectacular, gracias. De la Policía Nacional, Carlos Benítez, vamos a insistir aquí con el Ministro de Educación, Luis Ramírez, Ministro, para que nos pueda dar algunos detalles justamente de este proyecto que fue presentado hoy, de cómo se va a presentar esto, sino con algunos detalles al respecto. Sí, lo importante es entender que tiene etapas, hay una primera etapa que es previa al inicio de clases, que está vinculada a mapear las escuelas que están en zonas rojas y que están en medio de posibles conflictos, de manera que puedan tener ahora una rápida cobertura, sobre todo a la noche, que es cuando ocurrirían estos fenómenos o estos sucesos, con presencia policial, presencia de los lince, presencia de la comunidad, llamadas, botones de llamada rápida, presencia de los comisarios, en fin. Hay toda una serie de actividades para ahora. Y cuando arranquemos el inicio de las actividades escolares, también tener una presencia del comisario en la apertura de clases para conversar con toda la comunidad educativa de las estrategias que contribuyen a la seguridad en torno a las escuelas. Ese es un poco el proyecto en estas dos etapas. A propósito del trabajo de seguridad, en su momento fue presentado en el ministro anterior, Mochila Segura. ¿Esto queda derogado o van a seguir trabajando en este punto o ya no, ministro? Y yo creo que todavía no está derogado, pero el tema de las mochilas ha generado acciones dispares. Nosotros ahora vamos a tener una reunión. Yo esta mañana estoy convocando al director, al presidente del gremio de directores, para recibir un poco un retorno de cuál fue, a su juicio y al juicio de los directores, la efectividad de esa resolución, de esa reglamentación. Y en base a eso, poder decir si se continúa o vamos a tener otra modalidad. Paréntesis de eso, personalmente, pero esta es una opinión personal, Luis Ramírez, yo creo que no ha resultado, no ha sido eficaz el tema de las mochilas. Pero es mi opinión, espero datos, que voy a conversar con los gremios para poder tomar una decisión basada en objetividad. ¿De cuántas instituciones hablamos, ministro, en total? ¿De qué? ¿Cuántas instituciones educativas son las que van a tener este nuevo plan que va a arrancar el primer día de clases? Todas. Todas las instituciones educativas en toda la República van a tener la presencia de su comisario, la presencia del sector policial que cubre esa escuela y se va a hacer en la bajada del plan de seguridad. Y algo que es muy importante, todos los directores van a tener el contacto directo de ese comisario, de manera que ante cualquier situación puedan tener esa llamada rápida y podamos tener una respuesta rápida. Eso es una estrategia muy extraordinaria, muy importante. Ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre los puntos que se trató en esta reunión, mejor dicho, sobre este proyecto de Escuelas Seguras Amor, para conversar también con el comandante de la Policía Nacional sobre este y otros temas que tenemos pendientes con él, Mabel. Aquí está conversando, escuchar lo que está mencionando ahora el comandante de la Policía, Carlos Benítez. Es ir analizando todo esto, pero digamos, en una relación estrecha con los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Se cuenta con los recursos para hacer los recorridos, en este caso las motorizadas, las patrullas también? Sí, es algo que nosotros ya vamos a analizarlo dentro del plano táctico y operacional, atendiendo de que muchas veces hablamos de las limitaciones que tiene la policía en cuanto al recurso humano, al talento humano y también a la parte logística. Pero, en este caso, cuando hay denuncias o hay preocupación de este sector, vamos a buscar hacer una reingeniería dentro de algún proyecto o un plan de operaciones que podamos llevar en el terreno. Comandante, para consultar nada más, cambiándole un poquito de tema, hoy se conoció un nuevo supuesto caso de apriete, podríamos decir, de policías a la Comisaría de San Lorenzo de Reducto. ¿Qué detalles tiene al respecto sobre ello, comandante? Es el caso, si mal no recuerdo, que se viralizó a través del video. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba haciendo las averiguaciones, por eso que paso yo, digamos, el caso a cargo de asuntos internos, pero están las dos versiones. Está esta denuncia que ha sido presentada, digamos, a través de una señorita, de una dama, que estaba acompañada de un menor, entiendo. Entonces, lo que he hecho es pasar ese caso, pero lo que yo puedo dar es la versión policial en este caso, puedo dar la versión policial, de hecho que eso queda a ser corroborado, por eso el interés de que pase a cargo de asuntos internos. Había mencionado en este caso de que estas personas, o la persona que conducía el vehículo, había, digamos, salido del sitio y había, digamos, casi, casi rozado al personal policial en ese, digamos, en ese trayecto. Entonces, el personal policial lo que hizo fue perseguir a ese vehículo, y ante la negativa o ante la evasiva, digamos, de la conductora, que finalmente se pudo determinar que era una conductora, entonces ellos procedieron a sacar el arma de fuego, de hecho que no lo utilizaron para poder detener a esta persona. Entonces, este procedimiento fue comunicado íntegramente al Ministerio Público, obran actos, o sea, que informes, digamos, de ese procedimiento, entonces es la otra versión. De hecho, lo que yo estoy repitiendo es la versión de los intervinientes, no es una versión, no es una, digamos, algo subjetivo que saca el comandante de la policía, sino saco de la versión o del informe que se ha, digamos, hecho en base a este procedimiento. Entonces, reitero que ese caso fue puesto a consideración del Ministerio Público y en base a eso se está actuando. ¿Y el caso de los custodios también efectivos policiales del Fiscal General del Estado que estuvieron también involucrados en una situación esta semana? ¿El caso de ellos, cómo que? ¿Ellos van a seguir en funciones normales? ¿Se abre algún tipo de su muerte más al respecto? Sí, nosotros también pasamos el caso a asuntos internos de la policía para que ellos verifiquen si hubo un nivel de amenaza, si hubo, digamos, algún riesgo, si hubo algún riesgo. Hemos visto el video, ¿verdad? Pero Asuntos Internos es el que va a analizar esa situación. De repente, cuando los elementos, digamos, que hacen custodio o que hacen escolta tienen el fin último de proteger a su autoridad, de proteger a su dignatario. En este caso, hemos visto un video en donde hay, digamos, un vehículo que, digo, está en su carril, ¿verdad? Está en su carril. El vehículo negro es el que avanza, pero hay, digamos, una frenada de frente a frente en donde vemos de que, no quiero sacar ninguna conclusión, pero algunas hipótesis. Tal vez el escolta pensó de que podría tratarse de personas que cerraban el paso y podrían en riesgo a su dignatario. Es una hipótesis, no es una afirmación. O puede ser, pudo haber sido también algún mal procedimiento de los escoltas. Eso queda a cargo de Asuntos Internos ir dirimiendo, pero lo que yo tengo en concreto, un video en donde hay un vehículo que se queda, digamos, en su carril correctamente y el vehículo que desea avanzar con los escoltas. Entonces, eso va a dirimir Asuntos Internos, va a ver si, digamos, hubo un abuso, si hubo, digamos, una precaución o hubo una tarea que se ajusta a lo que es la labor del escolta, de proteger, digamos, a su dignatario. Y otra consulta también, cambiándole nuevamente el tema, comandante. Ayer se conoció la información de que las Fuerzas Armadas ya no van a estar custodiando lo que son los locales del Banco Nacional de Fomento. ¿Eso tiene alguna información respecto de qué pasaría a cargo la policía? ¿Ya se le dijo algo al respecto o cómo quedaría eso, según usted? Sí, usualmente cuando hablamos de entidades bancarias o de entidades financieras, que, digamos, en este caso del Banco Nacional de Fomento, hemos visto que las Fuerzas Armadas con elementos militares cubrían esos sitios, a la par de que la Policía Nacional cumple también su función de proteger esos sitios. Cuando los elementos de las Fuerzas Militares se retiran de este sitio por algún motivo, de hecho que tendríamos que nosotros ver cuál es el motivo real, cuál es la fundamentación, automáticamente la Policía Nacional es el que da cobertura en este caso. De hecho que eso queda, digamos, para ir dando, digamos, en reuniones, viendo las fundamentaciones y, por sobre todas las cosas, ir formalizando la actuación de la policía en ese sitio. Pero, básicamente, de manera preventiva, la función inmediatamente queda a cargo de la Policía Nacional. ¿Cómo estaría la cantidad de clientes? Sí, es una cuestión, digamos, tal vez de reingeniería también, atendiendo de que tenemos elementos que habitualmente cuidan, digamos, lo que es la parte edilicia y los cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento. Entonces, lo que podríamos ver es si es que en adelante se designan a nuevos personales o, digamos, ellos buscan algún tipo de servicio de seguridad privada. Es lo que se va a derimir esto. Comandante, el tema de la seguridad en las canchas, ¿cómo está eso teniendo en cuenta que, lastimosamente, parece que los bándulos están ganando el partido? Sí, hemos visto, digamos, que como en el pasado también, ambos sectores de una misma hinchada, de un mismo club, han protagonizado incidentes que son bastante significativos. Lo que nosotros hemos propuesto ya en reuniones con representantes de APF y también los jefes de comisaría y jefes de departamento de eventos deportivos con los representantes de diferentes clubes es ir buscando la forma de filtrar a los elementos, aparte de la hinchada que participan, digamos, en estos clubes. Una de las propuestas que ha salido de las reuniones y que tal vez en corto tiempo se pueda llevar adelante es de ir personalizando las entradas, que sea de manera nominal, como cuando uno va a adquirir una entrada en cualquier sitio para un concierto o cualquier evento, él lo retira con su cédula de identidad y eso va nominal. Entonces, es una de las opciones, una de las opciones. La otra opción es ir en cooperación con la APF y en cooperación con los clubes, ir buscando las personas, las personas que usualmente se caracterizan por promover desórdenes en los estadios. Entonces, crear, fortalecer esa base de datos e ir compartiendo con el departamento de eventos deportivos y con las direcciones de policía, de tal manera tener un mejor control de estas personas.